Mentira La vida siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi mundo se cambió con tu presencia Descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino uno más en tu camino Papá, tengo suficiente data Hacer lo que yo quiera con mi vida Por favor, déjenme en paz Entiende que la mentira es la forma de vida de los perdedores Ojalá que por una mala decisión No eches a perder tu vida Me dolería bastante Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo Me guardo mis afanes de grandeza Tengo que a ganar Y a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más Ser un juguete más Ser un juguete más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras De tus mentiras Quiero cantarles esos ojos Tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirles Quiero decirles Que si no me besan Me muero Mi pensamiento Mi vida y todo mi amor Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Te lo juro, mi amor Te lo juro, mi hija Y mi estrella Y mi estrella Quiero cantarles esos ojos Tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirles Acércate más a mí Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Música Me pides tu libertad, sabrás ya qué hacer y con ella ir de la puerta para allá Hay lobos por donde quiera y no tienen compasión y muerden al que se deja No arrimes tu corazón al fuego porque se quema, tú quieres probar la miel Sabrás que no siempre es bueno y aquel que llega primero no siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Música Me dejas la soledad y no te deseo un fracaso ¿A dónde tú vas yo fui? Me arrancaron mil pedazos Unos se pueden salir y otros se quedan llorando ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Música 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 ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Uh Azúcar Aquí está Aquí está Aquí está Música ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Uh Música 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 Todo mundo está bailando Todo mundo disfrutando Vamos todos a gozar El ritmo del mexicano Vamos todos aplaudiendo Vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado Vengan todos a gozar La Lupita que bien baila Se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo del mexicano Es un ritmo sensacional Se escucha una voz decir La ropa me está estorbando Con este ritmo feliz A chorro se estoy sudando La Lupita que bien baila Se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo del mexicano Es un ritmo sensacional Música 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 La capa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió La capa y espada mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló La capa y espada pedí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Música Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió La capa y espada mi vida la daban Por nuestro amor Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló La capa y espada me hundió La capa y espada perdí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Todo cayó Todo cayó Todo cayó Todo cayó Todo cayó En mi corazón Música Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella Quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo motivara a volar Llenara mi vida de luz ¿Quién iba a pensar que eres tú? Dime un motivo para poderte amar Tal vez tus besos Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez sea lo que yo traigo en la mente Tal vez sea lo que yo traigo en la mente Tal vez sea lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Dame un motivo para poderte amar Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán Tal vez tus besos me sabrán diferente Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Me sentí morir Al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir Me hiciste sentir Por ti, amado Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Tus mentiras Me has dejado El pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Crebí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Ese amor por mí Tan esperado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo nunca te dañé Nunca ¿Por qué? Voy con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije esta vez, había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¡Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar! Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Ve pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve pa' la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Ve pa' la bola! Si no baila conmigo quizá baile contigo ¡Ve pa' la bola! Y la saca a bailar y me dijo así Báilame, me dicen las chiquitas Báilame, como quieras yo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dicen las nenitas Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, chiquita Báilame, chiquita Báilame, chiquita Todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Ven, ¿quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Ve pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve pa' la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Ve pa' la bola! Si no bailas conmigo quizá, baile contigo ¡Ve pa' la bola! Y la saqué a bailar Y me dijo así Báilame, me dicen las chiquitas Báilame, como quieras lo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dicen las nenitas Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, chiquita Báilame, que no me cansaré 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 Lo que sufrí contigo Me aniquiló Que hoy me he prometido Decirte adiós Música Ya no mientas No tiene caso Ya no Lo siento Ya tu careta Cayó Vete a buscar abrigo Esto terminó Pues ya ni como amigos Me acepto yo Lo que sufrí contigo Me aniquiló Que hoy me he prometido Decirte adiós Vete a buscar abrigo Vete a buscar abrigo Esto terminó Música Pues ya ni como amigos Me acepto yo Lo que sufrí contigo Me aniquiló Que hoy me he prometido Decirte adiós Vete a buscar abrigo Esto terminó Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste Cuando ella apareció Tus ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella Le daré todo mi amor Solamente a ella Le daré todo mi amor Solo se cosecha Lo que se plantó Por eso me dicen Que soy un soñador Le dije Morena Serás para mí Ella es la mujer Más bonita del este Estatus yo no tengo Soy uno cualquiera A pesar de la envidia Que existe afuera Por esa mujer Voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste Cuando ella apareció Tus ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella Le daré todo mi amor Solamente a ella Le daré todo mi amor Solo se cosechan Lo que se plantó Por eso me dicen Que soy un soñador Le dije Morena Serás para mí Ella es la mujer Más bonita del este Estatus yo no tengo Soy uno cualquiera A pesar de la envidia A pesar de la envidia Que existe afuera Por esa mujer Voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Mi triste corazón Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar A mi triste corazón Quise explicarle Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón Mi corazón es un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Esta casa es un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Música Hoy he empezado a querer Hoy traigo el mundo al revés Hoy todo, todo cambió Las cosas del ayer No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer Las flores ahora tienen un sentido El viento es el mejor de mis amigos Me arrastra el aroma de su piel Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán lo tanto, tanto que te amo Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán en cada día que te amo Que te amo Un abrazo con mucho amor De sus amigos Luz Acosta Luz Acosta Y Grupo Mojado Echa lejos el Luis No lo puedo creer Las flores no lo puedo creer Las flores ahora tienen un sentido El viento es el mejor de mis amigos El viento es el mejor de mis amigos Me arrastra el aroma de su piel Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán lo tanto, tanto que te amo Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán en cada día que te amo Que te amo Hazte cuenta Como que nunca existió El fuego Que alguna vez nos unió Ya no mientas No tiene caso Ya no Lo siento Ya tu careta cayó Vete a buscar abrigo Esto terminó Pues ya ni como amigo Te acepto yo Lo que sufrí contigo Me aniquiló Que hoy me he prometido Decirte adiós Música Música Gracias por ver el video Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Vete a buscar abrigo, esto terminó Pues ya ni como amigos te acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Que hoy me he prometido decirte adiós Vete a buscar abrigo, esto terminó Pues ya ni como amigos te acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Que hoy me he prometido decirte adiós Vete a buscar abrigo, esto terminó Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirles son labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Te lo juro mija Que eso eres para mí Mi luz Mi luz Y mi estrella Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirles son labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Que es la mujer Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor ¡Yepa! ¡Brrrr! ¡Oyoyoyoy! 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 ¡Báilame chiquita! codes Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y gueritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo Hazlo también Puedes moverte con el ritmo Y con el bailte Y será esa nenita bonita que está por ahí ¡De pa' la bola! Estará acompañada solita Ella vendrá ¡De pa' la bola! Tú crees que si saco a la nena Quiera bailar, trepa la bola Si no bailas conmigo quizás Bailes contigo, trepa la bola Y la saca a bailar Y me dijo así Báilame, me dice la chiquita Báilame, como quieras yo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dice la nenita Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, chiquita Báilame, chiquita Ellas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas Quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo Hazlo también Puedes moverte con el ritmo Y con el baile Ven, ¿quién será esa nenita bonita Que está por ahí? Trepa la bola Estará acompañada solita Ella vendrá Trepa la bola ¿Tú crees que si saco a la nena Quiera bailar? Trepa la bola Si no bailas conmigo quizá Baile contigo Trepa la bola Y la saqué a bailar Y me dijo así Báilame, me dice la chiquita Báilame, como quieras tú ayer Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dice la nenita Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, chiquita Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Y solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón para que en mí tuviera Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir Por ti, amado Y sabías que todo Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creví que esta vez Creví que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también frío Por mi volado Por mi volado Por mi volado Porque me matas Porque me matas siempre que me miras Porque llevaste al fondo así mi vida Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creví que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado Esto se llama bonito Bojado José Luis Y les acosta Hoy He empezado a querer Hoy Traigo el mundo al revés Todo, todo cambió Las cosas del ayer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Las flores Las flores ahora tienen un sentido El viento El viento es el mejor El viento es el mejor de mis amigos Me arrastra Me arrastra el aroma Me arrastra el aroma de su piel Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan Que cuando sientan el calor Por tus besos Por tus besos Ellas dirán en cada día Que te amo Que te amo Que te amo El viento El viento es el mejor de mis amigos El viento es el mejor de mis amigos El viento es el mejor de mis amigos MENTIRA MENTIRA Esas palabras bellas que se dicen Los dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi mundo se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Olé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino uno más en tu camino Papá, tengo suficiente edad para hacer lo que yo quiera con mi vida Por favor, déjenme en paz Entiende que la mentira es la forma de vida de los perdedores Ojalá que por una mala decisión No eches a perder tu vida Me dolería bastante Me marcho Mordiéndome Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Mordiéndome Que a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más Ser un juguete más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras De tus mentiras Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella Que pudiera alcanzar Que con su brillo Motivara a volar Llenara mi vida de luz ¿Quién iba a pensar que eres tú? Dame un motivo para poderte amar Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me Si tú Me hará quererte Me hará quererte por toda la vida Tal vez Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú Dame un motivo para poderte amar Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán Si tú Me hará quererte por toda la vida Alguna noche Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será El amor Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir A gozar Lupita con este mambo Y de caballito es más chiquito ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí Sí, sí, sí ¡Uh! Azúcar Ajita, ajita, ajita ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí Sí, 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 sí ¡Uh! Mambo, 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 mambo Todo mundo está bailando Todo mundo disfrutando Vamos todos a gozar El ritmo del mexicano Vamos todos aplaudiendo Vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado Vengan todos a gozar La Lupita que bien baila Se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo del mexicano Es un ritmo sensacional Se escucha una voz decir La ropa me está estorbando Con este ritmo feliz A chorros estoy sudando La Lupita que bien baila Se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo del mexicano Es un ritmo sensacional ¡Ey! 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 ¡ La capa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió La capa y espada mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló La capa y espada pedí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte En mi corazón La capa y espada pedí lo que amaban Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió Mi enemigo el pasado me hundió La capa y espada pedí lo que amaban La capa y espada pedí lo que amaban En mi corazón En mi corazón La capa y espada pedí lo que amaban Lo siento Lo siento Que hoy me he prometido decirte adiós Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Vete a buscar abrigo, esto terminó Pues ya ni como amigos me acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Que hoy me he prometido decirte adiós Vete a buscar abrigo, esto terminó Pues ya ni como amigos me acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Que hoy me he prometido decirte adiós Vete a buscar abrigo, esto terminó Mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallara Un amor De verdad Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar Y mi corazón Mi corazón, quise explicarle que en el amor a veces se pierde Y mi corazón, es un vagabundo por este mundo, tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón, es un vagabundo, no tiene rumbo, no se detendrá hasta que alguien lo sepa amar ¡Gracias por ver! La capa y espada defendí el amor, que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó, y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él Al verte convencida, mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada, mi vida la daba, por nuestro amor Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló A capa y espada, te di lo que amaban, todo cayó Ahora me queda el presente, una herida de muerte en mi corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Porque en ti revivía el cariño aquel ¡Gracias por ver! Las caricias y besos que te daba él, al verte convencida, mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada, mi vida la daba, por nuestro amor Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló A capa y espada, perdí lo que amaba, todo cayó Ahora me queda el presente, una herida de muerte en mi corazón Todo tu amor En mi corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!